El Parlamento de Canarias que desproteja a la mayoría de las especies que están ahora mismo impidiendo la construcción de grandes infraestructuras muy perjudiciales para este territorio. Estamos aquí para expresar nuestra repulsa a la propuesta de ley que va a ser la coalición Canarias, en la que intenta descatalogar un gran número de especies protegidas y amenazadas de Canarias. Tenemos que tener en cuenta que Canarias tiene unos altos valores en biodiversidad y por lo tanto es necesario protegerla de la especulación y de cualquier tipo de afección que pueda mermar las poblaciones de estas especies que ya de por sí tienen un número bastante reducido. Van a salir un grupito de como de siete niños que por favor se sitúen al lado de esta farola que está ahí cruzando la calle en cuanto a los guardias. Hola, ¿qué pasa niños? Hola. Un atentado en contra de la conservación y la protección de la biodiversidad en Canarias. Sobre todo, lo más grave es que lo han hecho sin contar con el apoyo ni el respaldo de ninguna institución científica, que son las voces más autorizadas en materia de conservación de espacios naturales y especies protegidas. No se puede permitir porque es una manera muy antidemocrática de tomar decisiones en temas tan importantes como la conservación de la biodiversidad. ¿Marisa? No. No tiene más disfraza, ¿verdad Marisa? No. ¿Qué es ella? Allá mina, ¿no? Voy a ver si la veo. Allá mina, ¿no? Allá mina, ¿no? Allá ya la veo. Allá, ¿no? Allá, dólar. Allá, ¿no? ¡Buenos días, ¿no? La ciudad de Guadalajara Bueno, la próxima Ya, pero también estamos originales Gracias por ver el video